Integrantes del club BMX Barranca Bermeja participaron con 20 pilotos de la Copa Caribe. Un balance muy positivo, de verdad que es un proceso que llevamos ya más de medio año, un año en algunos chicos. Y estas copas, estas participaciones como para rectificar el proceso que llevamos. En el evento participaron más de 300 clubes a nivel nacional. Los barranqueños obtuvieron medallas de oro, plata y bronce. Tuvimos muy buenos podios, el club se trajo en general, se trajo cuatro podios de primer puesto, cinco de segundo puesto y cinco de tercer puesto. Un balance muy positivo porque fuimos a participar en una pista nueva para todos. Los del Puerto Petrolero participaron en más de seis categorías. Preparándome gracias al profesor Edwin y con el apoyo de mi familia logré esto. Gané, quedé segundo, pude participar, mi papá me ayudó. Para algunos chicos fue la primera experiencia en este torneo a nivel nacional. Bueno, participé en Damas 13 y 14, pues mi primera vez viajé en Santa Marta, quedé segunda. Bien, competimos muy duro y gané, quedé primero. Fue muy chévere porque van todos los del club y también muy chévere porque la mayoría de los que fuimos ganamos. Los pilotos de Barranca Bermeja se preparan para el departamental y municipal, el cual se cumplirá finalizando el mes de agosto.